Hola a todos, yo soy Juliet, artista plástica y les doy la bienvenida a mi canal Estado del Arte, un canal donde hablaremos de historia y teoría del arte. En este vídeo vamos a hablar de un movimiento artístico que surge en Italia y es importante durante la década de los 60. Este arte fue llamado el arte de la antitecnología, el arte no rico, el arte de los pobres y el arte de la basura. Este movimiento se llama arte povera. Para empezar tenemos la noción de que las obras de arte casi siempre están construidas con materiales demasiado costosos o con materiales tradicionales, tradicionales como el óleo, las masas para moldear y las piedras para tallar. Esto pasa porque pensamos que entre más sustentoso sea el material o más costoso pues la obra va a tener mayor aceptación en el público que otras obras, pero este movimiento en especial nos va a demostrar que no siempre ha sido así. Como la mayoría de los movimientos este no es ajeno a otros pues también surge por no estar de acuerdo con algunas prácticas, condiciones o cosas que están ocurriendo en ese momento o que están ocurriendo dentro del arte. El arte povera nace en Italia en 1967 y en ese momento Italia se encuentra en un periodo de agitación y un crecimiento económico significativo dentro del continente europeo. Representaba un desarrollo económico y social pero al mismo tiempo también venían unas nuevas prácticas a imponerse en su cultura italiana, las cuales generarían cambios en sus maneras, comportamientos y formas de vivir dentro de su sociedad italiana. Es así que surge el arte povera casi como un movimiento de resistencia contra todo esto que estaba ocurriendo en la Italia de los 60. Pues rechaza profundamente el auge cultural que hay y rechaza también esa cultura americana que se está imponiendo y promoviendo. Pues considera que es una cultura totalmente opuesta a la de ellos y proponen erradicar todos los valores capitalistas y los estilos de vida impuestos por la modernidad y el consumismo capitalista. Entonces el arte povera es un movimiento que nace en Italia en 1967 y se desarrolla durante la década de los 60 y la década de los 70. Se desarrolla en varias ciudades de Italia pero la de mayor importancia es la ciudad de Turín, aunque en el movimiento también fueron protagonistas ciudades como Genova, Roma, Venecia, Nápoles y Boloña. La denominación de arte povera se le atribuye al crítico German Oseland y surge como una reacción al arte pop y al arte mínimo y como un rechazo a la nueva normalidad tecnológica e industrializada basada en procesos tecnológicos y mecánicos. Veían estos procesos o tecnologías como unas necesidades creadas e impuestas por el hombre y con la vida industrializada sentían que podían hacer perder la esencia de cada hombre y de cada individuo y es así que toman el arte como una herramienta para demostrar los inconformes que estaban con todo a su alrededor. Se llama arte povera no sólo por lo que dijimos anteriormente por un rechazo al arte rico sino también por el uso de materiales banales o desechos de las industrias. Entre estos materiales que se consideraban pobres se encuentra la madera, el metal, el fieltro, el cuero, materiales orgánicos y minerales. Los artistas povera entienden el material como ese primer acercamiento a su proceso de creación. Es para ellos la base de sus obras pues el material como tal ya tiene una identidad, unas cualidades y al mismo tiempo tiene un lenguaje matérico para transmitir cada una de sus ideas. Observamos una estrecha relación con la materia, casi que hay unos vínculos experimentales, emocionales y sensoriales entre el artista y la materia. En una primera etapa los artistas tenían este primer acercamiento con la materia, con la esencia del material y en una segunda etapa ya se preocupaban por dónde iban a instalar y cómo iban a transformar el espacio que iba a ser utilizado en la presentación de su obra. La primera exposición de arte se hizo en la galería Vertesca Genova en el año de 1967 y los principales exponentes de este movimiento son estos artistas. Giovanni Anselmo, artista italiano. En esta escultura sin título del año 1968 en el cual usa materiales como granito, alambre, una col o una lechuga. Como podemos ver en la imagen es una losa de granito que sostiene una lechuga amarrada con el alambre de cobre. Esta al poco tiempo se va marchitando y luego tiene que ser reemplazada. Al contrario, si no se reemplazara, la losa de granito se podría caer y la escultura dejaría de existir. Esta escultura necesita de las personas de la galería, el museo donde esté expuesta, porque tiene que ser constantemente cambiada la verdura en la escultura. En esta pieza se manejan conceptos como el ciclo, la vida, la temporalidad y lo efímero. A medida que la pieza se va desgastando, la escultura también se va transformando. Al mismo tiempo también está otra escultura muy similar, que es la escultura que come del año 1968, donde evidencia que la descomposición y el cambio de la materia orgánica pueden ser unos materiales o unos variantes importantes en el desgaste y la transformación de la pieza de arte. Los elementos más usados por Giovanni Anselmo son la sal, la cal, el mármol, el granito, verduras, cualquier material orgánico, sin la alteración de los mismos, es decir, los usaban casi que al natural. El Paolo Calzonari también es un artista italiano, en este caso esta pieza no tiene título, es de los años 70. Este artista es de los más importantes durante el movimiento de la posguerra y fue uno de los que casi fundadores del arte pobre. Este artista manifestaba un rechazo constante por las vanguardias del pasado. Su obra buscaba una relación casi que igual entre la temporalidad pasado, presente y futuro. Las obras de Calzonari son muy conocidas por hacer uso de materiales demasiado efímeros y estos materiales que usaban podrían ser huevos, sal, plumas, agua, neón, musgo, plantas. Pino Pascali fue otro de los exponentes del arte poera, pero murió muy joven, a la edad de 33 años, pero dejó un gran legado en su obra artística. Le interesaba capturar las formas primarias, los colores primarios y los oficios primarios de la sociedad antigua italiana. La mayoría de sus obras están hechas de materiales muy frágiles. Michelangelo Pistoletto tiene una obra muy conocida que es la Venus de Trapo. Es una de las obras más importantes del arte poera. El artista lo que hace es colocar una Venus o Prodita y enfrente de ella, casi que en un diálogo pone una montaña llena de ropa usada. De este modo, con ese diálogo y esa relación hace que se vinculen diferentes nociones, entre lo clásico a la vida ordinaria y cotidiana. También pone en relación un poco lo de la belleza, pero también ese consumismo desbordado de industrias textiles. Como es una montaña de ropa usada, trata de abarcar un poco el tema de la degradación, de los desechos, de todo este tema que están produciendo las grandes industrias, así como un consumismo. Y como ese consumismo se está apropiando de la vida cotidiana. Con esta obra lo que el artista hace es repensar el lugar del arte, su naturaleza social, así como su poder que tiene en el mundo. Y no sobra decir que obviamente la Venus no era hecha de mármol, sino también de otro material, pobre por decirlo así. Y por último tenemos a Mario Mers, también un artista poera importante, el cual usa el iglú en la mayoría de sus obras artísticas, casi como una figura arquitectónica de una parte puntual del mundo, del hemisferio. Y también la entienden como una figura que hace pensar en hábitat en resguardo, pero que es nómada, efímera y cuya construcción siempre se hace con los materiales del lugar. Lo que hace Mers muchas veces es crear unos iglú en varias galerías, usando los materiales que dispone en el momento, haciendo también la relación de esa figura de hogar de calidez. Y lo que busca es una relación directa entre la naturaleza y la cultura. Bueno, yo para cerrar este video quiero que tengamos en cuenta que el arte poera no niega su pasado, simplemente reflexiona de su pasado y también tiene una posición frente al presente que tenía en ese momento. También el arte poera busca incluir las personas en sus obras, es decir, crear impacto en el espectador, creo que esa es una de las cosas más importantes que buscan los artistas. Y por supuesto quería cuestionar esas nuevas tecnologías y esa vida consumista que estaba trayendo la industrialización a Italia, querían de cierta manera por medio de estos materiales recalcar o resaltar un poco esa sociedad o esa cultura italiana que estaban perdiendo por estas nuevas prácticas tecnológicas e industrializadas que estaban entrando en su país. Y yo podría decir, o podríamos decir, o podríamos pensar que mucho del arte poera aún lo vemos presente en la utilización de materiales que no están netamente ligados al arte. Desechos, materiales diferentes, que muchas veces vemos que muchos artistas contemporáneos están trabajando todo el tiempo, no están ligados a la pintura, al mármol o a estas técnicas, sino que están en busca de un material que les dé un lenguaje matérico o que les dé esa lectura que necesitan en sus obras. Bueno, gracias por ver este video, nos vemos en una próxima.